¿Qué tal amigos? ¿Habéis visto nuestro Belén? Es original, ¿verdad? En un faro, un Belén. Lo hizo Salvador Quiles, un miembro de nuestro equipo. Quiero aprovechar esta fecha en la que estamos simplemente para varias cosas. Una de ellas, daros las gracias. Gracias porque este año más de 10.000 personas han confiado en Delphine Car. Más de 700 personas nos han traído sus coches para que los demos de baja y han colaborado con el medio ambiente. Quería, ya que tengo esta oportunidad desde Delphine Car, agradecer a todos, clientes, amigos, a nuestro equipo, a su familia, a todo el mundo que hace posible que Delphine Car siga un año más trabajando y cumpliendo retos y sueños. Pues quería agradeceros de corazón. Quería agradeceros vuestra ayuda, vuestro apoyo, vuestra confianza. Simplemente desearos que tengáis un 2020 increíble, lleno de risas, sueños, alegrías, deporte, todos aquellos deseos que penséis en este momento que todos solemos pedir deseos. ¡Feliz 2020! Gracias de corazón. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.